Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca en cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Wolfine, la versatilidad de la calle DJ Gangsta, en el ritmo que te preocupa Lucas, Mauro Lo mío, mi records ¿Qué es nuestro primer primer pudrto de las garras de ella?